Y son cosas que, bueno, están fuera de nuestras manos, pero bueno, finalmente sí queremos esperar un poco a que... Es muy complicado, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que yo no quiero mostrarle a mi madre, que está a 11.000 kilómetros, que su hija está lastimada. Si fueran tiempos un poquito más normales, Gabriel Soto e Irina Baeva ya se hubieran casado. Sin embargo, la pareja de actores nuevamente tuvo que aplazar su boda, por razones ajenas a su voluntad. El protagonista de Soltero con Hijas, dio a conocer que a pesar de haber anunciado su compromiso a comienzos del 2021, en varias ocasiones ellos han tenido que cambiar la fecha de su boda, a pesar de que ya han hecho grandes preparativos para ese día. Así que los preparativos, y lo único que nos ha detenido un poco es, pues, desgraciadamente todo el tema que está pasando. De acuerdo a lo dicho por el galán de telenovelas, parece ser que ahora sí tendrán que poner un límite de fecha para la boda, porque ellos han estado esperando a reunir a ambas familias para que estén en la celebración. Gabriel incluso mencionó que él está totalmente dispuesto a mudar la ceremonia al país de origen de Irina, y no hacerla en México como se tenía previsto. A través de una pequeña entrevista difundida a medios de comunicación, Gabriel Soto nos explica, por qué otra vez tuvieron que aplazar la fecha de su boda. Y es que ellos, al parecer, tenían pensado casarse en este verano. Pero ¿cómo van las cosas hasta este momento? Tal vez esto no vaya a suceder así. La familia de Irina, pues, está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido... La mayoría de la familia de Irina vive en su país. Esto, por supuesto, retrasa muchísimo los planes de boda, por los grandes contratiempos que se viven en Europa. Gabriel Soto e Irina planeaban celebrar su boda en una bella playa de Acapulco. Sin embargo, el actor de 47 años de edad dijo que para este momento ya tienen una fecha límite. Gabriel de Plano dijo que de este año no pasa. Y es que ellos han estado esperando y esperando y esperando. Parece que el destino no los quiere ver casarse. Aunque son cosas que están totalmente fuera de sus manos. Algo siempre tiene que suceder, que ambos no se pueden casar. Gabriel Soto e Irina Baeva no quieren que este 2022 se termine sin haberse casado. En palabras de Listrión, apenas termine el contratiempo, tan fuerte que se está viviendo en Europa del Este. Ellos podrán realizar su boda soñada. Pero si ese contratiempo no acaba pronto, sí tendría que haber un gran cambio de locación. Lo difícil sería mover a toda la familia de Gabriel Soto para allá. Además de que debemos de contar a todos los invitados famosos, los invitados no tan famosos. Y los medios de comunicación que por supuesto se van a colar a esta gran celebración tan esperada. Acerca de tener hijos con Irina Baeva, Gabriel Soto mencionó que este es un gran sueño de la actriz. Por esta razón, en este punto de su vida, Gabriel sí está contemplando esa posibilidad. Junto a la guapa actriz, en el verano del 2021, Irina Baeva mencionó que su boda con Gabriel debía aplazarse. Por los compromisos que cada uno tenía a nivel profesional. En ese momento, ambos mencionaron que la boda se realizaría a principios del 2022. Por esta razón, cada vez que llega esa fecha soñada, algo vuelve a suceder que les impide casarse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.